¿Hasta qué punto has creado un personaje para encontrarlo? ¿Has conocido a alguien que se ha parecido o sencillamente te has inspirado a lo mejor en la realidad? Mira, no me he inspirado en nadie concreto, pero sí que me he fijado en gente. Es un personaje complejo, digamos, alguien que está acostumbrado a moverse en las altas esferas del poder, un tío duro. O sea, no me he fijado en nadie concreto, pero sí me he fijado en directores de periódico, Juan Luis Tebrían, Pedro Jota, gente así como acostumbrada a manejar los hilos del poder o a moverse en esas altas esferas, digamos. Sí, me he documentado sobre el mundo del periodismo. Tengo la suerte de tener amigos periodistas también, gente a la que admiro mucho, como Olga Rodríguez, por ejemplo, que son para mí referentes. Entonces, bueno, me ha apoyado un poco en estas cosas. Pero bueno, me basé mucho también en las propias características del personaje y el guión estaba muy bien planteado. Entonces, ya ahí había ya un camino muy claro. La cosa que me gusta mucho, tanto de tu personaje y sobre todo de tu interpretación, es el hecho de que solamente tiene altibajos a lo largo de los arcos dramáticos. Quiero decir, el público va a empatizar en algunos momentos más que en otros, pero los personales yo creo que eso va a tirar un poco más para atrás. Pero también te apoyas mucho en las miradas y en los reflejos de cara a lo que compañera de trabajo te está contando. Me gustaría saber cómo has trabajado eso con ellos, con la directora y con tu compañera, claro. Sí, mira, este proyecto, aparte de que yo me encantó, tenía un desafío que es en cierta medida algo que también me atraía, ¿no? Que es que se sostiene, como tú dices, con lo que pase entre la actriz y el actor, ¿no? Entonces, bueno, primero en ese sentido yo he tenido la suerte de que estuviera Clara, que es una fantástica actriz y una compañera maravillosa. Y luego también, mira, pasa que esta película nos proponía un desafío que es, de repente hemos rodado escenas muy largas, ¿no? De 18 páginas, cosa que es muy inusual en el cine. Entonces, imagínate que desde que dicen acción a que dicen corten puede pasar 5 minutos, cosa que es una eternidad en el cine, en un rodaje, ¿no? Pero eso generaba una sensación de viaje, ¿no? Como que entraba realmente, me daba la sensación de entrar realmente en una realidad, ¿no? Y generaba momentos de mucha intimidad entre Clara y yo, ¿no? Donde realmente nos sentíamos que estábamos solos en esa redacción vacía, en esa noche de tormenta, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Y estas escenas, o sea, una y otra vez eran 5 minutos, ¿no? Entonces, no es algún cachito y corta y luego, ay, voy a repetirlo porque no, si eso es acción y, uh, hasta que dicen corten, pues pasa mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso generaba una sensación de como de entrar realmente en esa realidad, ¿no? Y eso de repente aparecen estos matices que yo creo que a los cuales tú aludías, ¿no? Y que sucedan cosas realmente entre Clara y yo. Ay, ¿me puedes repetir? Es que te he perdido la primera parte de la pregunta. Sí, te digo que el público va a empatizar muy bien en España con lo que se muestra del periodismo aquí. Y que sí, en Argentina, también es bastante equivalente. Yo creo que sí, mira, y sucede, yo creo, algo parecido, ¿no? Y bueno, esto es algo que a mí ya me pasaba de hace tiempo, pero al hacer esta película como que de repente tomé más conciencia de cuánto, que los medios de comunicación, pues responden a intereses de repente económicos, políticos y la verdad de repente queda en un segundo plano. Y bueno, aquí, y cada vez más, ¿no? Bueno, aquí está muy... tú coges, por ejemplo, el Clarín y coges Página 12 y parece que estás en dos países diferentes. O sea, el mismo hecho contado de repente por un medio o por otro es una cosa completamente diferente. Bueno, a mí me pasa y me pasa también en España, ¿no? Yo qué sé, bueno, claro, obviamente coges el país o el ABC, son cosas... Y donde, bueno, ves muy claramente la tendencia que hay detrás y los intereses que apoya, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo creo que nos toca a los lectores, pues, hacer un trabajo como de separarnos para coger un poco de objetividad acerca de la realidad que estamos viviendo. Yo creo que el periodismo cumple una labor social fundamental y, bueno, merece la pena revisarse ciertas cuestiones que además aparecen en esta película, que tienen que ver con la ética, con... Sí, con... y en qué lugar está la verdad y... Y... bueno, y eso. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo y espero que la película vaya bien porque se lo merezco. Bueno. Un besazo enorme hacia el país.